Antes de comenzar no te olvides de suscribirte a mi canal, dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, al me gusta en la manita de debajo y compartir para que yo siga creando, ya que dar difusión es muy importante para mí. Además quiero dar voz a las enfermedades invisibles, como es el caso del síndrome de Menier con el que yo convivo, y mi idea es que parte de los ingresos de la publicidad del canal sean dirigidos a la investigación, así que desde ya mil disculpas si la publicidad no es de tu agrado, pero estás ayudando a una buena causa. Hola a todos y a todas, yo soy Tamara y esto es Actualízate con Tamara, bienvenidos un día más a mi canal, bueno vengo porque veis aquí mi carta de Copic, pues he hecho un pedido solamente de Copic y vengo a ampliar la colección, sé que había dicho que no iba a comprarme los Copic Sketch, pero de repente me llegó un mensaje de una tienda que estaba liquidando, la verdad es que no conocía la tienda, se llamaba Mundo Mil, no se llamaba Mundo Mil, no sé si seguirá activa en este momento, lo que sí sé es que, bueno pues cuando escuegue el vídeo me refiero, mientras estoy grabando sé que está teniendo colapsos en la web y tal, y bueno la cosa es que yo he comprado los Copic, porque estaban muy muy baratos de precio, los Sketch estaban a 3,63, entonces salía casi a, vamos, salía a precio de los Xiao, así que me los he cogido y además así ampliaba un poquito mi colección, no sé si en próximos días volveré a entrar a la tienda, intentaría ampliar más de los que ya tenía, porque la verdad que fue un poco todo súper rápido, porque me estaban comunicando las chicas que me mandaron mensaje avisándome de que la web se colapsaba cada poquísimo, así que tuve que meter todos los Copic rapidísimo, revisando muy muy rápido lo que quería sin hacer lista ni nada, así que no sé ni siquiera ni lo que me ha llegado, pero bueno voy a aprovechar, abro con vosotros la cajita y rellenamos mi carta de colores, y bueno sigo diciendo que me faltan dos Copic Xiao, porque no tengo manera de encontrarlos, pero bueno en un futuro los encontraré digo yo, fijaros me han mandado, voy a tirar por aquí esto de aquí, venía así tapadito con un plástico de burbuja súper gordo, que yo creo que lo voy a utilizar para desestresarme, que lo necesito, el papel de seda de color rosita me encanta, y bueno si lo abrimos vienen un montón de Copic Xiao, como veis vienen cuatro paquetes enteros de Copic Xiao, yo no sé la cantidad de Copic, bueno esto es lo que viene, y yo no sé la cantidad de Copic que me cogí la verdad, pero sé que fue muchísimo, así que nada voy a ir comprobando a la vez que, porque tengo aquí el albarán vale, sé que hay uno que me falta, porque ellas mismas me lo dijeron, y me dijeron que me iban a reembolsar el envío, entonces bueno pues voy a empezar, porque si os digo la verdad, empecé por los primeros, y fui por orden en las listas, los morados me cuesta muchísimo combinarlos, así que creo que la solución era comprarme los sketch, a ver si con esos ya sí que podía combinarlos, la cosa es que vamos a ver, qué sketch me he cogido, porque no tengo ni idea, bueno me he cogido, fui por orden como os digo, sabéis que soy un poco maniática para eso, aunque no debería ser así con los Copic, pero bueno, el BV000, es decir el de los cuatro ceros, vamos a ver, pues fijaros que yo pensaba que iba a ser como el BV000, pero pensaba que iba a ser así, un tono como rosadita, y no es rosadito, es un morado muy muy clarito, pero varía bastante con el BV000, hasta ahí bastante bien, dentro de los BV, creo que me cogí también el BV11, porque el BV01 no le tenía, y el siguiente era el BV11, así que nada, vamos a ver si, pues fijaros que es un tono más oscuro que el BV02, así que creo que ya tengo para hacer combinación, por fin, de lo utilizando, por ejemplo, BV000, BV02, BV11, y BV13, porque siempre me faltaba como un intermedio, entre el 13 y el 02, y creo que esa va a ser la combinación, me alegro de habermelo cogido, la verdad, luego me voy a los, de estos de aquí ya no les quedaba ninguno más, aunque cuando entre volveré a buscar, a ver si les quedan o no, y me voy a ir al BV000, me fui también, porque como en eso de que han sacado los, los ojujú pastel, pues mira, yo quería los más claritos de Copic, aquí tenemos el BV000, y es un tono más clarito que el BV000, con lo cual se puede mezclar perfectamente, BV000, BV000, y BV01, para hacer una combinación, por ejemplo, en tonos piel así rosaditos, me parece interesante esa combinación, dentro de los V, también veo que cogí el V25, que le tengo en esta o en esta de aquí, vale, pues el V25, como os digo, me cuesta muchísimo, ay, me gusta mucho este color, es así como un tonito, un tonito berenjena, y creo que incluso se podría mezclar con el BV02, BV11, y BV, y, a ver, BV02, BV11, y BV25, creo que este color, pega muy bien con los otros dos, me ha gustado, después, de este lado de, bueno, después de este lado de aquí, me quedaba el V28, como os digo, que fui por orden, pero que no pude cogerme todos los, no pude cogerme todos los de una gama, vale, bueno, pues se podría mezclar incluso con los BV23, BV25, V28, y BV29, y haríamos una combinación de un combo de 4, e incluso el BV31, lo pondría como el más clarito de esta combinación de combo de 5, no está mal, no está mal, creo que lo hacen así a propósito, para que tengamos que coger de Copic, Chao, y Skate, vale, RV00, RV con 4 ceros, vale, que es el siguiente que me cogí, que lo tengo por aquí, también nos valdría para un tono piel muy clarito, pero como un poco más apagado, así, un poco ceniciento, así en plan, y por lo mezclaría con el RV000 y con el RV00, vale, dentro de los RV me cogí también el RV000, el motivo de este, es que sinceramente, creo que era el que me faltaba, me faltaba el RV000, pero me faltaba el I00, y me faltaba el C5, entonces este era otro de los que me faltaba de los Chao, y me lo he cogido en, me lo he cogido en Sketch, vale, bueno, pues sí, yo creo que si mezcláramos esos tres, también nos saldría un tono de carne bonito, el RV09, también me lo he cogido, este parece un rosa bastante potente, tengo el RV04, el RV06, que son bastante potentes, y el que me faltaba para la combinación de los tres, era el RV09, definitivamente son esos tres los combinables, el 04, 06, y 09, que siempre me faltaba en estos tres, siempre me faltaba un color, pues ya le tengo, me alegro de haberme lo he cogido también, estoy completando bastante, la verdad es que me gusta, vale, de esta gama tampoco tenía más, aunque si me hubiera gustado coger alguno más, porque estos tonos del RV91, RV93, me gustan mucho, y creo que, porque estos me gustan, entonces creo que los otros también me iban a gustar, pero no lo había, vale, me voy a R00, R con cuatro ceros, vale, este es un tono grisáceo, no le veo muchísimo, muchísimo tono, de hecho el RV000, ha desaparecido, es un rosa muy muy clarito, que cuando ha secado, ha desaparecido, casi se ha quedado como muy muy blanco, bueno, el R000, es un blis mega mega clarito, que incluso podía ser, más clarito que el W00, y lo podíamos poner por encima, Bumble, nos vamos a los IR, porque cogí el IR000, que creo que es el que no me ha venido, exactamente, es el que no me ha venido, con lo cual, pues nada, no lo puedo enseñar, IR12, le tengo por aquí, vamos a ver qué tal, es naranja potente, no me lo esperaba, pero bueno, puede ser combinable, con el IR15, IR16, e incluso IR23, pues un color más claro, es el R12, un tono más claro, pero tampoco le veo, mucha diferencia, mucha diferencia grandísima, vale, pero si un tonito más claro, vale, es que ya me decía yo, que aquí no iba, es el IR12, que es el que está al lado, vale, es que no es el R12, sino el IR12, el que he cogido, IR12, y aquí se me queda el R12, vale, vale, nos vamos a esta de aquí, esta columna de aquí, y tenemos el IR30, que es este de aquí, pues es también, bastante, bastante clarito, bastante pastel, pero podría ser, el que fuera, anterior, al IR20, vale, sería IR20, IR30, IR20, IR31, a lo mejor, la combinación, que yo haría, con este, pero no lo sé las tres, que así, vistos así, tengo que probar en papel, vale, nos vamos a los I000, y este, bueno, pues un tono, más clarito, que el I000, pedí el I000, también, que debe estar por aquí, que no le tenía, y era otro de los que me faltaba, de los, Chao, vale, pues ya tendríamos los claritos, del amarillo, el IG, con cuatro ceros, este que veis aquí, que os he dicho, que era el I000, en verdad, es el IG000, vale, que tiene así, como un tono verdoso, y este de aquí, si es el I000, definitivamente, tengo que rehacer la carta, el IG01, le tengo aquí, voy a comprobar otra vez, intermedio, muy bien, para mezclar, IG000, IG00, IG01, IG03, incluso, IG23, para el tono más oscuro, me ha gustado, vale, seguimos con este, porque si, si quedaban, aquí, IG05, un tono más claro, que el IG06, tenemos el IG45, que es de estos, de aquí abajo, de estos tonos, que me gustan, que son así, como tono camuflaje, de este tipo, pero a ser que no, que me pega con, el IG41, que va encima, y que no tenía, de hecho, era un color muy clarito, y lo mezclaba, con la gama de los Gs, vale, me voy a los Es, porque luego, a partir de aquí, no mire ningún G más, vale, porque no, no sabía, si me iba a acabar el, si me iba a dar tiempo, entonces, cogí los Es, que los utilizo mucho, me cogí el, E0000, como más clarito, para carne, y ahora puedo mezclar, el E0000, E000, y E02, incluso, es con, E con 4 ceros, E con 3 ceros, E con 2 ceros, así, para este, me cogí también, de los Es, que me cogí más, de los Es, el 09, el E34, y el E81, vale, pues el E09, creo que es este, que es por aquí, guardadito, E09, exactamente, vamos a ver, qué tal es este color, porque no tenía ninguno, que me mezclara, con el E08, y exactamente, estos dos, si combinan, a la perfección, E08 con E09, y supongo, que el más clarito, de esta gama, sería el E07, pero no lo sé, me lo diréis vosotros, seguramente, por comentarios, el E34, para terminar, de completar, esta gama, de los Es, aquí, y bueno, es muy parecido, al E33, vale, pero es un, con un poquito, más oscuro, tampoco, creo que sí, que está bien, como un tono, más oscuro, y el E81, que de repente, es como un marrón, ceniciento, no sé, bueno, pues estos son todos, los que me he cogido, vale, como os digo, el IR, no venía, el IR, 0, 0, 0, 0, 0, así que nada, mirad, que no me iba a comprar, ningún copy sketch, pero al final, sí me los he cogido, están bastante bien, me ha gustado muchísimo, y bueno, he completado, algunas gamas, el único, que no me hubiera cogido, pero porque, me he equivocado, y no entendía, qué gama iba aquí, sino que iba aquí, pero ahora sí, que está secando, sería como el, que va, sería IR12, IR15, IR16, y con eso, se haría la combinación, de color, para estos tonos, de naranja, no está mal, la verdad, me han gustado, y voy completando, mi carta de Copic, no sé si algún día, la terminaré, pero ya es como, que me gusta tenerlos, y porque además, sabéis que me gusta pintar, y los utilizo muchísimo, me hubiera gustado, mucho, poder acceder, a las gamas, de las gamas, que me quedaban, que al final, solo eran dos, eran las G, las 3, G, B, y B, para poder ver, si combinaba, algún color más, aunque los azules, los tengo bastante combinados, pero por ejemplo, las gamas de azules, que siempre me gustan muchísimo, y me hubiera gustado, mirar, a ver si podía, conseguir el R83, o el R89, o el RV93, 91, o 99, porque creo, que van a ser colores, que me gustaran a mí, mucho, como, mi tonalidad, de pieles, que me gustan bastante, de pieles de rosas, que me gustan bastante, pero bueno, vamos completando, y así poquito a poco, tengo un montón, de copics nuevos, y espero que os haya gustado, el unboxing, los copics, es que es, para que no lo sepáis, para el que no lo sepa, son exactamente iguales, que los chao, nada más que, la estructura, en vez de ser redonda, es como más cuadrada, como más rectangular, vale, hace esta forma, por un lado, viene la punta pincel, que ya os he enseñado, y por otro lado, este tipo de punta, que es la de bisel, que yo no suelo utilizar mucho, y nada, ya solo me queda, conseguir hacerme la estructura, perfecta de copics, porque todavía, no la tengo, y no sé, si seré capaz, de hacerla algún día, porque no entiendo, que me pasa con los copics, que no encuentro, el organizador perfecto, el organizador perfecto, para mí, era el estuche, que me cumple, en aliexpress, pero se me ha quedado pequeño, porque solo tiene, no tiene todos los compartimentos, y sabéis, que me hice, el organizador de estantería, por aquí, para rotuladores, que al final, ha acabado siendo, el organizador de la estantería, de rotuladores de lettering, en vez de los copics, cuando la idea, era que fueran los copics, pero me gusta más, para lettering, los veo mejor, los de lettering ahí, porque al final, yo con los copics, los de lettering, yo suelo elegir, dos o tres colores, para trabajar con ellos, durante todo un panel, o un cartel, sin embargo, los copics, me gusta bajarlos a la mesa, y me gusta ir toqueteando, y sacando unos, metiendo combinaciones, y tal, entonces no podía, con esa pedazo de estantería, que me hice, ir subiéndola, y bajándola, me he puesto en contacto, bueno, me hice también, los estuches de copic, que son los que estoy utilizando ahora, los estuches que os dejé por aquí, realizados a cartonaje, el problema que hay, con esos estuches, es que me he hecho, cinco creo, cinco, y necesitaría, por lo menos, otros cinco estuches, para tenerlos organizados, como yo querría, y, por problemas de la muñeca, pues en este momento, no puedo, y al final, pues he pensado, en hacerlo de otra manera, que ya os contaré más, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos próximamente, chao, pero antes de marcharte, no te olvides de suscribirte, a mi canal de youtube, y darle a la campanita, para que te lleguen, todas las notificaciones, darle me gusta, en la manita de debajo, y si compartes, para que yo siga creando, va a ser muy importante, para mí, puedes buscarme, en cualquiera de mis redes sociales, el grupo de facebook, actualízate, instagram, twitter, cualquiera de mis blogs, te dejo también, mis libros publicados, en amazon, que puedes adquirir, simplemente poniendo mi nombre, latidos y un encuentro esperado, y se me ha ido, un mundo que gira, y si dejo de esconderme, presenta batalla, siempre a las enfermedades, y aquí te dejo, unos vídeos recomendados, que espero que te gusten, y que sean de tu agrado, e interés.